Yannis Guerrero no se deja envolver por su éxito logrado gracias a Nosotros los Nobles, donde da vida a Lucho. Y por su participación en Club de Cuervos donde es el futbolista y capitán del equipo llamado Moisés, este actor, con estudios en Cuba y París toma sus propios riesgos, al sentarse en la silla del director para crear tres cortometrajes y por fin, su primer película titulada Juan y Vanessa, misma que se puede ver ya en cartelera. Sí, no fue fácil primero tomarnos en serio este camino y luego vender todo para comprar cámaras, equipos de filmación y encontrar a los actores que se arriesgaran a trabajar. Hemos tenido éxito con los cortometrajes y ya era tiempo de hacer una película como se debe, pues a pesar de no tener dinero la filmamos en 35 milímetros, expresó el Istrion. Juan, acompañado del protagonista de la película Fabián Robles, ambos revelaron que esta historia se centra en la vida de Juan, un camionero que vive la vida sin pensar en su futuro, vive el día a día hasta que se entera que acaba de tener una hija y decide volverse responsable, esa noticia le llega cuando conduce una pesada unidad rumbo a la ciudad de México y en el camino carretero se encuentra con Vanessa, una joven que escapó de su casa y solo quiere llegar a la ciudad de México. Aquí veremos el pensamiento de un hombre común y un México que muy pocos conocen, pues se trata de una ciudad de noche, con sitios no muy agradables y en los que no se mete cualquiera pero que existen, además de saber quién es Vanessa y qué es lo que busca. Mi interés es que el público diga que logró conectarse con los dos personajes y que entiende los motivos de cada uno para hacer lo que se verá en pantalla, señaló Janice. Por su parte Robles confesó que para él el atractivo fue enfrentar un personaje muy complejo, Juan no es fácil, hay que meterse en su cabeza, en su mundo, entender por qué actúa así y reconocer su valentía por querer cambiar su vida desde que se entera que es padre, conocía personas así, que cambiaron radicalmente cuando fueron padres, expresó el actor. Janice Guerrero confesó también que desde que empezó su carrera actoral, siempre quiso ser más director que actor y por ello arte pepan film su casa productora, nació desde antes de empezar a trabajar en México, se llama así, en honor al lugar donde nací, que es un pueblito llamado Tepepan ubicado en Xochimilco y el personaje de la mujer está inspirado en una exnovia, que tuve en la secundaria y el tatuaje del corazón con una cruz que lleva Vanessa lo tenía esa mujer, que me dejó muchos recuerdos, expresó el director. La película ya ha recorrido varios festivales de cine a nivel mundial, en los cuales se han ofrecido 140 funciones y ha logrado muy buenas críticas por su historia real, la historia, nace de lugares muy distintos, primero que nada de mi intimidad cuando yo estaba en la secundaria y preparatoria enamorado, de este tipo de chicas que son extremistas y aventureras, expresó el realizador. Pero como buen escritor, reconoce que se alimentó también de otras obras, el personaje femenino se construye de muchas ficciones distintas, de libros como Diablo o Guardián, de Javier Velasco, y travesuras de una niña mala, de Mario Vargas Llosa, en fin, de muchas historias o películas también. Entonces es una parte de ficción y otra de realidad que se fueron mezclando para poco a poco para ir. Trabajando durante dos años, añadió, dentro del trabajo de promoción, el director viajará a ciudades como Monterrey, Tijuana y Guadalajara no solo para promover su obra, sino escuchar comentarios del público para saber su opinión, para mí es muy importante saber ¿Qué opina la gente, el público? Creo que así podré construir mejor mis proyectos futuros, no se trata de hacer algo para que les agrade a todos, pero sí creo importante y muy valioso la opinión de los demás, finalizó Herrero Herrero